Estamos con José Boer, presidente de la Asociación de Hoteles y Gastronómicos. Bueno, te venimos a ver José por, bueno, el primer tema, el tema de los alquileres informales. Bueno, ¿cómo impacta esto en la asociación? Y bueno, ¿cuáles son las inquietudes que tienen los hoteleros registrados? Sí, el tema acá no es que la asociación de hoteles está en contra de las nuevas metodologías de venta o de las nuevas costumbres de la gente en B&B y todo eso, o del ATT. No estamos en contra del ATT, de ese tipo de hotelería. Lo que nosotros tratamos de hacer es que se equiparen las cargas. No puede ser que un hotelero paga 14, 15 mil pesos solamente de cargas sociales por un empleado. En cambio, la ATT, una mucama, lo paga como personal de familia y son 500 pesos. Siempre y cuando esté registrada. La mayoría de las veces están en negro. El ATT es algo que ya está habilitado, o sea, no es hotelería informal, o sea, la hotelería informal, eso sí, eso hay que combatirla, eso es muy perjudicial y aparte de la cantidad que estamos hablando. ¿Se hicieron denuncias de los hoteleros diciendo tal alquila, tal tiene cabañas? Nosotros le entregamos a la municipalidad cuántas camas hay, obvio, formal, hotelería con la reglamentación 14-16 o la 27-90 y también cuántos ATT hay y cuántos... Y le hicimos una lista de... es muy difícil encontrar a todos, pero sí de muchos, muchos, pero estamos hablando de por lo menos 150 informales, ¿no? Algunos informales tienen una cabaña atrás, nada más, otros informales tienen muchísimos departamentos juntos. De hecho, bueno, hasta hay complejos de 45, 40 departamentos. Es entrando en internet, nada más. Nosotros entramos en internet, buscamos en las plataformas y ahí fuimos encontrando todo, lo informal, lo no informal, o sea, lo formal, lo informal y ATT y todo. Tenés por un lado las plataformas de venta y de ofrecimiento de turistas directamente y después tenés Facebook, las redes sociales. Sí, Facebook, Instagram y después las plataformas, MB&B, Tribago, Booking, Despegar. El tema no es que esto es una casa de quién, que nosotros no queremos competencia. No, no, nada que ver, porque para colmo, de hecho, es una forma de metodología de alquiler, pero que estén primero habilitados, que haya la reglamentación. La reglamentación está... se puede trabajar en ella. Pero que se equiparen las cargas, porque si no, terminamos siendo lo hijo de la pavota, teniendo un gasto fijo impresionante, porque nosotros pagamos luz, gas, todo comercial. Ellos pagan privado, que son otros valores. Bueno, como dije, las cargas sociales, los impuestos son totalmente... Pero es totalmente diferente. Hablamos de que se equiparen las reglas de juego, ¿no? Las reglas de juego. Para que sea una competencia, competimos a igual a igual. Nada más. Queremos llegar a eso. O sea, hay una esperanza, está por salir una ley nueva de provincia, donde se va a poder multar de oficio la misma Secretaría de Turismo, no va a tener que ir al Tribunal de Faltas, que eso es engorroso, es como tiene otras metodologías. Entonces, lo que está en Internet, si no está habilitado como hotelería formal, pongámosle IATT, bueno, que no tenga ningún tipo de habilitación, va a tener una multa. Y eso está por salir, y bueno, seguiremos tratando de poder hacer alguna forma para... Hay muchos países, no sé si estoy hablando un poco entre ver... Bueno, que tienen como alquiler turístico temporario. Es temporario. Cuando se hizo la ordenanza acá, en Villa Langostura, se pensó que era para los momentos pico de Villa Langostura, cuando, como el VAT que hubo hace muchos años, era para que cuando en los momentos enero, parte de febrero, a lo mejor la primera quincena, julio, los 15 días de julio de alta, pascuas... Bueno, entonces ahí, si la hotelería llegara al 90% de ocupación, o se calculaba, y ya previendo eso, en ese momento, ahí se abriría una oferta de hotelera para poder... Que toda la gente pueda alojarse en Villa Langostura y no quede gente afuera. El tema es que terminó siendo algo que directamente se construye para alquilar así. Ya no es... Ya es casi una clase hotelera más, con todos los beneficios de no ser hoteleros. O sea, los beneficios son muy grandes. Se podría hacerte una lista muy grande. Yo creo que hay que trabajar el tema y de alguna forma se va a llegar. Y hay países que lo tienen limitado a 60 días al año, 90 días al año. Justamente en FEGRA, que estuvimos ahora en Mendoza en un congreso, este tema es un problema a nivel nacional. Muchas localidades ya tienen ordenanzas muy, muy estrictas. Este tema es un tema recurrente. Ahora, y justamente se vio cómo se está viendo esto en muchos países, en muchas localidades. Y bueno, muchísimo lo orientan a eso. Cuántos días al año y se le pone desde, no sé, una fecha a otra fecha y todo así. Es temporario. Pero bueno, veremos. Es un tema que recién empieza.